El líder del grupo yihadista Estado Islámico murió en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Siria. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que su ejército sacó del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, más de dos años después de la eliminación de su predecesor, Abu Bakr al-Baghdadi. El mandatario precisó que todos los soldados estadounidenses están sanos y salvos. Cuando nuestras tropas se acercaban para capturar al terrorista, él, en un último acto de desesperada cobardía, sin tener en cuenta las vidas de su propia familia o de otras personas en el edificio, eligió inmolarse y hacer volar ese tercer piso antes de enfrentarse a la justicia por los crímenes que ha cometido. La operación, que requirió helicópteros para el transporte de tropas, se produjo en Atme, en la región de Idlib, y según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, causó una decena de muertos. De acuerdo con la ONG, los militares aterrizaron cerca de los campamentos de desplazados de la localidad, que los expertos afirman que están siendo utilizados como base por los líderes yihadistas, quienes se esconden entre la multitud.